Cada dolor tiene un nombre Y yo quiero conocer el tuyo Sé que al final de los tiempos me vas a doler Nunca tuvimos testigos No tenemos ni una foto juntos Y es que el lente no registra gente como yo Que me importa ser vampiro si igual Voy a enamorarme Y dejas irme a ser inmortal Si no se puede morir de amor Ya no quiero ser una normal Cada historia tiene un donde Y yo quiero recordarlo siempre Algo de eso que sentimos me quiero llevar Esta enfermedad que tengo Me hace parecer un poco tonto Pues saben las consecuencias Y portarme así Que me importa ser vampiro si igual Voy a enamorarme Y dejas irme a ser inmortal Si no se puede morir de amor Ya no quiero ser una normal Y dejas irme a ser inmortal Y dejas irme a ser inmortal Y dejas irme a ser inmortal Ya no quiero ser una normal dejas irme a ser inmortal Gracias por ver el video